Poder volar siempre fue, es y será el sueño de millones de personas, ya sea en avión, helicóptero, globo, paracaídas, nave espacial, traje de alas o en parapente, como es el caso que nos ocupa y que es una maravillosa experiencia. Para materializar este sueño, el emprendedor Juan Carlos Ríos Pulgarín, en el municipio de Jericó, instaló hace cerca de 10 años Nube Extrema, una pequeña empresa que ofrece la posibilidad de volar en parapente. Ubicado dos kilómetros antes del casco urbano de esta localidad, del suroeste antioqueño, en la vía que de Medellín conduce a este pueblo, el parapente Nube Extrema brinda en sus instalaciones completa asesoría para que quien lo desee pueda lanzarse en vuelo y apreciar los bellos paisajes, las majestuosas montañas y los emblemáticos cerros Bravo y Tusa, sintiendo las corrientes de aire aromatizadas del bosque seco tropical de la zona, convirtiéndose en una espléndida sensación. Allí, este sitio dispone de servicios complementarios como parqueadero, servicios sanitarios, comestibles, cafetería, recordatorios del vuelo y productos relacionados con la práctica de este deporte. El emprendedor Juan Carlos Ríos motiva a hacer uso de los servicios de esta empresa. Porque el parapente tiene una particular bien interesante, es muy diferente a mi juicio, a todo tipo de deportes por todo lo que te genera, porque a la gente le genera inquietud, incertidumbre, temor, expectativas, ansiedad y a la vez es vencer un reto, es vencer un miedo, es enfrentarse a esos miedos y cuando lo logra hacer la gente gana muchísimo con el parapente, gana, como te digo, en personalidad, gana en confianza, gana en seguridad y lo más importante, si se quiere, es que es liberador de tantos miedos que nosotros tenemos. Cuando la gente vuela en parapente, normalmente después de hacerlo dice yo, ¿por qué no lo había hecho antes? Entonces, y la gente se va feliz, se va feliz, eso sí, casi que los garantizo. Entonces, obviamente, todo el que quiera aquí compartimos, a esto le llamamos nuestra oficina y la compartimos con todo el que quiera, así es que sean bienvenidos a compartir nuestra oficina. Nube Extrema le ofrece tres tipos de vuelo. Vuelo de montaña, valle y río, que despega desde Nube Extrema y aterriza a orillas del río Cauca en un sector de Puente Iglesias en Fredonia. En este recorrido, se vuela por la ladera de una montaña y desde arriba se aprecia en el río Piedras un pequeño valle, hermosos paisajes y se pueden avistar monos aulladores, águilas y el gallinazo rey. Dura aproximadamente 25 minutos. Vuelo desde Nube Extrema a Cauca Viejo. Desde el aire se aprecia la cordillera occidental de los Andes, fincas cafeteras y ganaderas, el río Cauca, un sector del municipio de Tarso y se aterriza cerca al único pueblito privado de Colombia, conocido como Cauca Viejo. Este recorrido dura 20 minutos. Vuelo local. Se despega y aterriza en Nube Extrema. Se vuela en sus alrededores, pudiendo apreciar imponentes montañas de la cordillera occidental y fincas cafeteras y de recreo. Tiene una duración de 12 minutos. Todos los vuelos incluyen el transporte terrestre de regreso a Nube Extrema, póliza, asistencia médica, hidratación, fotos y video. Los promotores de esta iniciativa de deporte y entretenimiento en Jericó aseguran que prácticamente y con seguridad, en parapente, pueden volar casi todos los que quieran. Realmente para hacer un deporte extremo, como le dicen, es un extremo controlado porque realmente no es tan complejo como la gran mayoría aquí piensan. En su caso por el desconocimiento, aquí volamos prácticamente no hay un rango de edad, desde muy pequeñitos hasta muy adultos. Solo que vengan con ese deseo, con esa disposición de pasar un buen rato agradable sin pensar en cosas que a veces somos una sociedad llena de miedos y pensamos que esto es de mucho riesgo. Y no lo es tanto, es estar acá, es conocerlo y darse cuenta de que es algo que te aporta mucho a la vida realmente. Bueno, realmente hay que vivirlo. Yo definitivamente, ¿por qué hablar con nosotros? Obviamente porque somos profesionales, porque llevamos mucho tiempo y sobre todo porque amamos lo que hacemos y nos gusta compartirlo. Pero realmente hay que vivirlo. Yo no te podría definir qué se siente, porque cada uno tiene que vivirlo y sentirlo. Si va a Jericó, no se pierde la bella experiencia de volar en el parapente de Nube Extrema. Allí también se le orienta con los servicios de hospedaje, transporte y alimentación. Además, si no desea ir hasta el pueblo, se le brinda la opción de zona para camping y poder contemplar el amanecer o el atardecer, ambos muy atractivos en este municipio. Puede contactar a Nube Extrema en el WhatsApp 312-272-0539 y 318-299-0099 o en sus redes sociales como arroba Nube Extrema. ¡Suscríbete al canal!